Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez traigo los cuidados y alimentación de la raya de agua dulce Y bueno pues vamos con el video Y bueno chicos pues esta especie de mantarraya se localiza en Brasil y en los ríos Xinjú y Fresco Así como nota esta especie corre serio riesgo de extinguirse debido a la contaminación de su hábitat por nuevos y constantes asentamientos humanos Abonos agrícolas, la pesca furtiva pero además en su contra juegan dos factores El primero la bajísima tasa de natalidad, el segundo que si bien se ha conseguido la producción en acuarios públicos En cuanto a su forma estos seres cartilaginosos tienen forma circular Para ser más precisos es ligeramente ovalada Al ser más largas que anchas siendo más altas sobre el centro de su cuerpo O lo que es lo mismo sobre los bordes exteriores es donde su espesor es más delgado La cola es más corta que la longitud del cuerpo y ella posee varias púas aserradas Al final de la misma posee un dardo o aguijón que utiliza para su defensa El hocico es corto en tanto que la boca está situada en la zona ventral y tiene forma de hendidura En cuanto a su coloración el dorso es negro con puntos blancos En tanto que la coloración del lado ventral es blanquecino Con la única especie que se puede confundir a esta especie es con la potamotrigón en ley La diferencia más notoria es que esta última puede tener pequeños puntos blancos en el borde exterior del disco superior En tanto que el borde exterior en P Leopoldi es esteramente negro En cuanto a su tamaño llega a un tamaño máximo en torno a los 40 centímetros de diámetro Y llega a pesar hasta 25 kilogramos En cuanto a la calidad del agua debemos tener un pH que ronde entre los 6 y 6,5 Así como también una temperatura que ronde entre los 20 y 25 grados centígrados En cuanto al acuario para acuarios públicos un ejemplar adulto necesitará de un tanque de al menos 500 litros Ya que necesita estar constantemente en movimiento como todo ser cartilaginoso Con el fondo totalmente libre de objetos y con sustrato en forma de arena En cuanto a su alimentación come pequeños peces, camarones, gusanos y demás invertebrados en general También aceptará alimento congelado En cuanto a su comportamiento esta especie es más tímida que sus congéneres más conocidos Y no debe cohabitar con otras especies de gran tamaño que sean agresivas El comportamiento intraespecífico es aceptable Es dócil, domesticable y en los acuarios públicos es común verles comer sobre la mano de sus cuidadores Y bueno chicos pues eso es lo que vamos a dejar, espero que les haya gustado Te invito a que les de un buen like al video y a que te suscribas aquí abajito a el canal Para que te llegue más mi contenido Y bueno, adiós ¡Suscríbete al canal!